La Policía Nacional en Caldaza, a través de la sección de Carabineros y Protección Ambiental, viene realizando diferentes actividades en acercamiento y apoyo con las familias campesinas del departamento. Es así que se están adelantando acciones de integración con la comunidad en la que nuestros hombres y mujeres de la policía garantizan la seguridad de los campesinos, permitiendo llevar sus productos a las plazas de mercado ubicadas en diferentes municipios de caldas. Entre las prioridades institucionales de nuestros carabineros está la de contribuir con las acciones de seguridad y convivencias necesarias para que el sector rural se convierta en territorio de tranquilidad y progreso. Por tal motivo, durante los patrullajes se protegen los derechos a quienes sobreviven de la venta de sus productos agrícolas, demostrando un total compromiso, acompañamiento y seguridad permanente. La vida en el campo merece consolidarse con base en la seguridad ciudadana desde el marco de la tranquilidad, la tolerancia y el respeto, para que el progreso y las tradiciones populares de nuestras familias campesinas prevalezcan.